respecto al tema ese de los bocas dicen que van a inaugurar la primera etapa pero que va a entrar en funcionamiento la primera etapa hasta fin de año que es la primera etapa no sé yo lo que era la rutinería completa resulta que ahora van a inaugurar la primera etapa yo no entiendo ya realmente esto oye hugo trejo y salud y ya sabían que allá en el escalar que en el corredor de este canal bajaguán se van a hay proyectos yo porque yo me metí a internet y vi entre hay varios proyectos que están bajo estudio de impacto ambiental proyectos de desarrollo turístico en esta región inversiones multimillonarias a eso se podrá explicar hugo que esté en disputa esta importante zona de quintana ron no yo creo que si te refieres al caso de la gente que fue secuestrada yo creo que hay más que una cuestión de disputa de tierras o de proyectos que siempre hay no pero en este caso recordarás que banco chinchorro es un sitio estratégico para el paso de droga no para entonces ahí hay recales y hay este hay gente que también habituaya a las embarcaciones que llevan cargamentos de cocaína procedente de este de sudamérica entonces ahí es más esto lo que lo que ocurre que hay bandas ya establecidas en ese corredor y que pues algo algo pasó con creo que el extravío de un cargamento y eso ha propiciado primero el levantamiento de doce personas ahí en escala y ahora vemos que aparecieron ocho de ellas ejecutadas allá en el estado de yucatán no apenas cruzando la frontera de quintana ron pero es más el trasiego de droga que del que siempre hemos sido nosotros paso en quintana ron no tú decías que ahí en en sonora en coahuila donde ocurrió el asesinato de los jesuitas no pues es una zona atractiva con un mercado turístico importante que es atractivo para la venta de drogas bueno nosotros no nos quedamos atrás no todo el caribe mexicano está inmerso en esta en esta actividad pues en este mal en este fenómeno del mercado de las drogas porque somos pasamos de ser un paso de droga a ser un mercado no un mercado que es importante y que por eso este tenemos pues acciones del de las bandas criminales tanto por la disputa de los mercados como por el la ocurrencia de este tipo de problemas como el de la pérdida de cargamentos que ocasiona ejecuciones masivas como la que parece que ya se está corroborando ahora con la muerte de estas ocho personas y el hallazgo de sus cadáveres en el vecino estado de yucatán